Llévenselo. ¡Están equivocados! ¡Ricardo es inocente, es inocente! Ya lo veremos, señora. ¡Ricardo! ¡Llévenselo! ¡Ricardo! No quiero explicaciones. Tampoco quiero volver a oír que me pidas perdón. Porque ya en nada de eso creo. Marisabel, mi amor. Negarme a todo eso es como negarme a respirar. No puedo vivir sin ti, esa es la verdad. Mi amor, estoy dispuesto a reconquistarte. Te amo. Me darías esa oportunidad. Sí. Tendremos ahora que comparar su declaración con la de la esposa del ingeniero Mendiola. Ya, ¿aunque? Aunque la Marisabel quiere tanto a ese hombre, es capaz de mentir para ayudarle. El perjurio es cosa seria, señora. Es un delito. Perjurio. O sea, mentir al hacer una declaración legal como esta. Yo ya firmé y espero que ayude a la justicia. Supongo que no entiende las consecuencias que esto tiene para el ingeniero, ¿verdad? Ay, pues sí. Ya le dije que ese hombre no merece que nadie lo ayude. Marisabel, por Dios. Dame siquiera una esperanza. Te amo. Yo solamente vine para declarar. Sé que no eres capaz de matar a nadie. No, Isabel. Está bien. Está bien. Vamos. Vamos. Gabriel. Gabriel. ¿Por qué? ¿Me engañaste? ¿Me robaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y ves? Tuve que castigarte. ¿Te sientes mal? ¿Te está doliendo otra vez? ¿De veras? ¿Te estás tomando la medicina que te dio el doctor Molina? ¡Hago lo que tengo que hacer! ¿Quién es usted? ¿Policía? Claro que no. ¿Qué ocurrencias? Soy médico. Oncólogo. Manuel Quintero, a sus órdenes. ¿Oncólogo? Entiende. El doctor Molina está fuera de México. Además, tú necesitas la atención constante de un especialista. ¿Qué sabes tú lo que yo necesito? No tienes idea de lo que siento. No quiero médicos. No quiero nada. Tendré que morirme. ¡Ya! Me da mucha gente. No se preocupe, señorita Soraya. ¿Cómo no voy a preocuparme, doctor? Veo tan mal a mi hermana. Su actitud no es normal. Permítame que la contradiga. La reacción de su hermana es perfectamente normal. Una persona que tiene los días contados reacciona de muchas maneras. Incluida esta, de su hermana. Eso es lo que yo no puedo aceptar. Ella tampoco. Y por eso sus explosiones nerviosas. Rayando una histeria. Yo tengo que ayudarla, doctor. Es mi hermana. Tal vez sería mejor esperar a que regrese su médico. En casos terminales es fundamental la relación médico-paciente. ¿Qué pasó? Me querías con un pendiente, mujer. ¿A qué te llamaron de la policía? Ya, explíquenos. Te interrogaron. ¿Pero de qué o por qué? ¿Por el patrón? Seguro que meten al bote a ese desgraciado. ¡Golura, no hables así! ¿Qué? ¿Lo vas a defender? Espérate tantito. Una cosa es que engañó a María Isabel y otra es muy distinta sobre la muerte de... ¿Cómo se llamaba? Ay, el representante de la pianista. Ya, ni me la mientes. A esa lagartona. Ay, amargura. ¿Nos vas a decir de una vez qué pasó con la policía? Pues que el ingeniero dijo que esa noche estaba aquí en la casa. ¿Ah, sí? ¿Todos lo vimos llegar de Guadalajara? Pero yo lo vi salir más tarde en la nochecita y así se lo dije a la policía. Mira, ¿pero cómo dijiste eso, amargura? Yo dije la policía. ¡Ya, ya, ya! ¿Te das cuenta que acusando al señor pasa a fastidiar a María Isabel? ¿Qué pasa por tu cabeza, amargura? ¿Es odio contra los hombres o contra el señor? Mira. Comandante, ya están aquí. Investíguen ustedes. Adelante. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ingeniero. Buenas tardes, comandante. Vengo a confirmar la declaración de mi esposo. Tal y como ya le dije, comandante, esa noche cuando murió Gabriel Márquez yo estaba en mi casa. Eso no es verdad, ingeniero. Y lamento decirle que está usted detenido. Esto es absurdo. Ricardo es inocente, señor. Hay una declaración firmada que desmiente la suya, ingeniero. En ella se asegura que usted salió de su casa esa noche. ¿Quién pudo decirse, meán Tricosa? Yo estaba en mi casa. Sí, estaba conmigo. Una empleada de su casa, Amargura López, dice que lo vio salir a escondidas. No es verdad. Pues ella asegura que lo vio. Pues yo le puedo asegurar que estaba conmigo, en nuestra recámara. Perdone, señora, pero usted bien pudo quedarse dormida y no darse cuenta. No, señor. Yo no me dormía en toda la noche. ¿Y eso por qué? Es porque yo ya sospechaba tu engaño. ¿Cómo está eso? ¿Por qué sospechabas? ¿Por qué? Tú lo sabes muy bien. Desde que Gabriel Márquez me fue a decir lo de tu relación con Mireia, ya nunca pudo estar en paz. Eso es un agravante en contra de su marido. Ese pudo ser el móvil del crimen. Pase, por favor. El señor está en la sala. Félix. Félix. Espero que no estés tan enfermo como para no soportar esta noticia. ¿Qué pasa, Rómulo? ¿Quién se murió? Ah, perdón. Con permiso. Pase. Esto es mucho mejor. Ándale. Échale un ojo, compadre. Se trata del marido de María Isabel. Ay, ¿a mí qué me importa? Además, ya abandonó a la India. Sí, está en un broncón marca diablo. Lo acusan de homicidio. Ah, caray. Mira nada más. Lo que vino a resultar el marido de María Isabel. ¿Sabes qué, Rómulo? En una de esas fue ella la que lo dejó. Este ingeniero me dio la estén graves problemas. Este desgraciado vino a visitar a mi nieta. Pues por lo que dice ese periódico va a acabar en el tambo. ¿Ricardo preso? No. Ingeniero, ¿usted sabía que Gabriel Márquez habló con su esposa? Sí. ¿Lo sabía? O sea que el oxiso le informó a su esposa acerca de las relaciones con la señorita Serrano. Usted es el único que tiene motivos para matarla. Eso no puede ser. Comandante, yo dije la verdad en mi declaración. Usted acaba de aceptar que lo sabía y no hay más sospechosos. La señorita Débora Serrano estaba profundamente enamorada del oxiso. Sí, era la bandesa. Ricardo dijo la verdad. Esa noche estaba en la casa conmigo. Perdone, señora, pero ya sabemos que el ingeniero sabe mentir. Le mintió a usted y ahora estoy seguro que también nos está mintiendo. Llévenlo. Lo siento. Llévenselo. Están equivocados. Ricardo es inocente, es inocente. Ya lo veremos, señora. Ricardo. Llévenselo. Ricardo. No es cierto, el niño no me puede decir hola, mami. Mami, te extraño. Yo también, mi amor. ¿Todo está bien? Lo mejor que se puede si tú no estás aquí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y tu papá? Después te cuento. Solo quería mandarles un beso a los dos. Adiós. ¿Quién iba a decir que ibas a terminar con un hijo sin padre? Mi hijo tiene su padre, tía. Y perdóname porque voy a ver a mi papá. La mujer de tu papá me dijo unas cosas horribles. No sé dónde vamos a parar. ¡Panchita! Tía, ¿no puedes dejar tus antipatías a un lado? ¿Ahorita lo que importa es mi papá? Me enojé con él y no le voy a dar la espalda, tía. Gracias, muy apable. Compré mis... Cristóbal. ¿Trae alguna noticia? Sí, pero desgraciadamente no son buenas. Ricardo ha sido consignado. Ay, Dios mío. El abogado ya está con él, pero nadie lo puede ver. Está incomunicado. Gracias. 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 Gracias.